México espera 41 tormentas tropicales y huracanes en la temporada de ciclones tropicales 2024. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, ha dado a conocer información relevante sobre la temporada de ciclones tropicales 2024, informando que se esperan entre 35 y 41 eventos ciclónicos en México durante este periodo. En el Océano Pacífico, se pronostican un total de entre 15 y 18 eventos ciclónicos. Por su parte, la CONAGUA ha proporcionado las fechas clave para la temporada de ciclones tropicales 2024 en México, señalando que la temporada de huracanes del Océano Pacífico inicia el 15 de mayo y se extiende hasta el 30 de noviembre de 2024. Oficialmente, la temporada de huracanes en el Pacífico comienza la próxima semana, y del 15 de mayo al 30 de noviembre se esperan 8 a 9 tormentas tropicales, 4 a 5 huracanes fuertes de categoría 1 y 2, 3 a 4 huracanes intensos de categorías 3, 4 y 5 En el Océano Atlántico se esperan entre 20 y 23 sistemas ciclónicos tropicales. La temporada de huracanes en el Atlántico comienza en un mes, del 1 de junio al 30 de noviembre, con pronósticos de 11 a 12 tormentas tropicales, 5 a 6 huracanes fuertes de categorías 1 y 2, 4 a 5 huracanes intensos de categorías 3, 4 y 5. En total, se pronostican 41 tormentas tropicales y huracanes tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico. Recuerda que en la temporada de huracanes es imperativo mantenerse informado sobre el avance y desarrollo de las tormentas tropicales y huracanes. Te invitamos a estar informado a diario a través de todos los canales de debate.